de tenerla aquí a mary claire yo lo conocí en un privilegio un honor altísimo de tener a una gran amiga que ha estado conmigo en las buenas y en las malas como es mary claire al final al final me toca a mí decir mi repertorio ahora no vamos vamos a seguir el señor mira quiere siempre suelo preguntarle a las artistas que nos visitan especialmente a las damas porque sería raro que yo le pida a los varones que nos canta a nosotros pero usted si canta después de cuántas canta usted qué canción dedicarías a arturo ramos si te tocara dedicarle ahora algo que se te ocurre mientras no sea rata inmunda ni mal rata no pues a mí no pues a su yunta tú eres mi hermano del alma realmente el amigo me vas a hacer llorar todo camino y jornada está siempre conmigo muy bien yo creo que ella lo ve como un osito de peluche más o menos no un osito de milón si le toca dedicar una canción al ingeniero medina que recién lo conoce además que le dedicaría a ver cuénteme a ver ahí la quiero ahí la puse ahí la puse más que a ver mírenlo para que se inspire a ver a ver ya lo pensó mucho eso es como cuando uno para un taxi y uno le dice llévenme en tal dirección y el taxista se queda callar y uno le dice ya no voy ya no voy porque me va a cobrar muy caro pensó mucho pensó mucho saludos para marcelo marcelo garcía y para jéssica carina también y los brillos jéssica carina avilés ahora sí estás lista dile a ver a ver bueno por dedicatorio no tanto pero se me ocurre que es quizá a ver dile uy es la primera vez que yo le toco una entrevista así de difícil vamos a ver no sé quién se varió más si la invitada o el ingeniero bueno bien bien ok vamos a seguir ahora sí seguimos ahora le toca dedicarse a es el café es el café yo creo es el efecto del café yo dije que tenía sígueme sígueme el café por cierto gracias ya le toca a nelson a ver que le dedicaría a nelson a ver ay dios ahí está ahí está nelson insisto creo que es la entrevista más difícil que le ha tocado en su vida es que respiro profundo hermano imagínese ya que no puedo decirte lo he oído por la suerte cruel que nos separa bueno no la suerte en la mesa pero bueno quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto muy bien eso ahí está entonces ya hemos cumplido con las dedicatorias respectivas ahora sí vamos a seguir saludos con la entrevista y con los saludos por supuesto y para usted que enoja aparto yo cierto aparto yo a ver a ver me gusta escucharte epa 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 bueno esa canción esa canción yo se la escuché yo no yo no yo no me pongo rojo sabe que es que es el reflejo es el reflejo de la camisa nada más bueno canción que le escuché a la señora Rocío Durcan muchas veces cantar claro por supuesto con mariachi y todo vamos a continuar gracias por la canción en todo caso muy amable bueno yo creo que es recíproco el cariño ¿no? de todos los de cabina para nuestra invitada el día de hoy así que vamos a continuar por supuesto en esta tarde ¿y qué tal si contestas la pregunta del día? ¿qué te parece? repita la pregunta incluso para las personas que denle la música señor la petición del invitado va de nuevo repituti denle ¿quienes perdonan realmente una infidelidad? los hombres o las mujeres bueno pienso que los que perdonan en realidad pueden ser hombres o mujeres pero es el que verdaderamente ama ese es el que perdona en realidad de corazón desde lo más profundo buena respuesta buena respuesta me quedo hasta ahora me quedo con esa pregunta muy inteligente bueno en el otro bloque contesta el señor Ramos muy bien ¿qué tal si la escuchamos cantar a nuestra invitada de hoy? ¿qué tiene listo mi querida Mary Claire? ya ¿estamos listos? ¿usted tiene listo? cuéntame ¿cómo querés? un tema de la señora Miriam Hernández Miriam Hernández correcto vamos a escuchar aquí está el Radio Show Ecuador nada más y nada menos que Mary Claire me han cerrado los dos micrófonos yo lo cerré también él tiene el 2 no hombre el 2 tiene el 6 el 3 sí, sí, el 2 yo te debo también tanto amor que ahora te regalo mi resignación sé que tú me amaste yo pude sentirlo que no descansaré tu perdón voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste que has sido de viaje y nada más y con tu recuerdo cuando esté muy triste le haré compañía a mi soledad quiero que lo sencillo sean en las grandes alas con las que tú puedas reprender y este vuelo largo y tantas escalas que en la luna me voy a perder yo aquí entre la nada voy a hablar de todos buscaría mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar no me dejaré de preguntar que el alma me marchito gracias por el juego muy bien que el aplauso fuerte eso aquí en Radio Show Ecuador ¿cómo lo estás pasando? cuéntale un poco a la audiencia lo que se vive en esta cabina tratamos de ser un poco diferentes no fuera del molde de las radios convencionales cuéntame un poquito a la gente cómo te sientes en esta cabina se lo voy a responder a mi manera a su manera ya my way cuando yo me siento en familia estoy feliz y en este instante con el hecho de que me hayan prendado un cafecito estoy más que feliz muy bien correcto entonces vamos a la música señor por supuesto déjenme saludar le gusta ir a Manta ahí o Manta le recomiendo un lugar en Manta espectacular vamos a estar nosotros todo el elenco por ahí está invitada por supuesto vamos a estar